Como he recibido preguntas, además, de muchos lugares, sobre dos cosas fundamentalmente, una sobre el nuevo misal en Italia y el otro sobre una supuesta pedido de Putin a Francisco. Y quiero aclarar, porque no tenemos que agregar confusión, no dudo que estas cosas que envían y dicen y reproducen lo hacen con buena intención, seguro, pero genera alarmismo inútilmente o falsas noticias o noticias manipuladas por otras intenciones realmente malas, malas intenciones, no del que lo se hace eco, sino del que lo genera. Vamos por partes. Claro que toda modificación o la normisal o la liturgia genera reacción y se justifica porque, visto lo visto, uno dice, bueno, aquí nos van a meter algo. Sin embargo, todo lo que en ese mensaje que circuló, se dice, y que un blog lo retomó, no invalida de ninguna manera la misa, ni mucho menos. ¿Qué cosas que no deberían haber cambiado? Bueno, sí, no había razones, pero eso es harina de otro costado. Es una invalida, está la potestad de las conferencias episcopales de hacer cambios. Y con más razón del culto divino, la prefectura, la congregación del culto divino. Lo que pasa es que ahora tienen más libertad las conferencias episcopales en hacer cambios o dejar de hacerlos, porque había cambios que se tendría que haber hecho. Justamente hablando del caso de Italia, el Santo Padre Benedicto XVI había pedido que en la fórmula de consagración del vino se volviera o se pusiera por muchos y no por todos. La sangre derramada por muchos, porque esa es la versión original en latín, promultis. Sin embargo, se hizo así no hace mucho en España, en otros países, pero no se hizo en Italia. En Italia siguen diciendo per tutti, non per molti. Bien, entonces digo que tendrían que haber hecho cambios, lo hicieron y han hecho otros cambios. Que eso no invalida nada, son lícitos. Esto viene de la presentación, la noticia del nuevo MISAL italiano. Esta noticia es del 4 de diciembre de este año. Y este MISAL va a entrar en vigor en enero del año que viene, en 2020. Y ahí en la noticia que daban decían que parece, no los firmaban, pero que parecía que la fórmula de consagración eucarística sería inválida, porque en la invocación del Espíritu Santo, que técnicamente se llama epíclesis, en lugar de efusión, dice ahora, o va a decir ahora, Rocio. Es decir, a ver, la fórmula es la de la plegaria número 2, a eso se refería, donde dice el sacerdote, cuando impone las manos, empieza a recordarlo ahora, ¿no? Padre veramente santo, fonte de ogni santidad, santifica estos donos con la efusión del tu Espíritu. En vez de decir con la efusión del tu Espíritu, dirá con la rugiada del tu Espíritu. La rugiada es Rocio, pero eso, eso, es totalmente, hablar de Rocio y del Espíritu Santo es biblico, así que no es una cosa rara, sacada de... no, no, tiene un origen bíblico, y eso se demuestra. Así que eso no cambia ni invalida nada. Además, si uno diría invalidar, ¿no? Es importante la mención del Espíritu Santo al epíclesis, pero, atención, que nada menos que en el canon romano, hay una suerte, sí, pero no es epíclesis, totalmente, porque no se está mencionando al Espíritu Santo cuando impone las manos el sacerdote, sino que pide al Padre que bendiga esas ofrendas, que las bendiga. Entonces, esa bendición, claro, es la bendición del Espíritu, el concepto es el mismo, pero no está. Entonces uno diría, ¿qué? Está invalidado el canon romano, nada menos que el canon romano, que es la aplicación ecualística número uno. Entonces, no hay que exagerar porque esto genera lo mismo, y no es verdad. Bueno, y luego el ENCA, además, una serie de cambios en la liturgia, que nada tienen de preocupante, es decir, son lícitos, totalmente lícitos. Eso sí, yo confieso ahora, siguiendo la ideología dominante, antes decía, confieso a vos, fratelli, ¿no? Que o monto pecatus, confieso a vosotros, hermanos, ahora, fratelli e sorelle, es decir, le han agregado hermanos y hermanas, ¿eh? Hermanas. Es una tontería esto, porque en hermanos están los dos géneros implícitos. Y después de gloria lo cambian, pache intera li uomini di buona volontà, y ahora será aliamati dal Signore, a los que aman al Señor. Bueno, el Padre Nuestro decía, non chindurre in tentación, es decir, non nos induzcas en la tentación. Y ahora dirá, creo que, non nasarci cadere in la tentación. En la traducción que hacen, está mal la traducción, porque la adaptaron a esa traducción, porque dicen que el cambio es de no nos abandonas en la tentación, a no nos dejes caer en la tentación. En realidad, no. El Padre Nuestro, en italiano, reflejaba ese sí perfectamente al Padre Nuestro en latín, porque el problema es inducir, lo han quitado. Francisco había dicho que Dios no puede inducir, ¿no? Pero no debería haberlo cambiado. No lo digo yo, lo dicen los que han estudiado bien este tema. ¿Por qué? Porque, por empezar, en latín está, non nos induzcas en tentación. Es decir, non nos induzcas en tentación. Pero además, en el griego también significa lo mismo, porque todos estos están en el original, en el griego. Entonces, dice lo mismo, lo mismo el Padre Nuestro en griego. E inducir, ¿qué significa? Significa no nos metas dentro. Ducas es conducir, no nos conduzcas dentro de la tentación. Pero ¿qué pasa? Que dice la Escritura que después del bautismo en el Jordán, el Señor fue llevado por el Espíritu Santo a ser tentado en el desierto. Es decir, que lo está induciendo. Más claro que eso, imposible. Entonces, eso, digamos, ahí no deberían haberlo cambiado. No deberían. Tenían que haber respetado. Por eso, este es el tema de las lenguas vivas, las lenguas vernáculas, con respecto a la lengua latina. El latín es una lengua muerta. Al ser una lengua muerta, ya no hay que modificar nada. En cambio, aquí, porque quieren hacer mejor interpretación, para que la gente entienda mejor, pero a veces, en vez de entender mejor, desvían. Y después, en el Años Dei, en italiano, Beate e invitate a la cena del Signore, es decir, dichosos, los invitados a la cena del Señor, lo van a cambiar por del añelo, del cordero. Pero eso no estaría tampoco mal, porque la boda del cordero es lo del Apocalipsis. Es escatología, escatología pura. Así que, bueno, todo sumado, con respecto a esto, no hay que alarmarse. No exagerar, ¿no? Y respecto a lo que también ahí estaba circulando, que Putin, pidiendo la consagración de Rusia a Francisco, no es imaginable. No es imaginable bajo ningún punto de vista, salvo que sea una manipulación, pero de los servicios también de Putin, ¿no? ¿Por qué lo digo? Porque Putin está muy lejos de pedir una... conociendo quién es Putin. Pero así, ¿qué pasa? Aparece como el hombre bueno, el hombre que está pidiendo una consagración, que no le va a hacer nada. Pero, ¿por qué no la pidió entonces antes a Benedicto? ¿Por qué ahora? ¿Será porque sabe que no va a haber tal consagración al corazón inmaculado? ¿Qué sé yo? No sé, pero lo que sí sé es que nosotros, si lo hacemos circular esto, lo hacemos quedar como el bueno a Putin, que está pidiendo una consagración al corazón inmaculado, cuando muy lejos de él está eso, cuando uno ve y sigue la vida de Putin y todo lo que ha hecho y lo que sigue haciendo. Es un hombre de temer, es un hombre muy, pero muy astuto. Entonces, tampoco. Si uno lo hace circular, hace quedar al Papa Francisco como el malo de la película y a Putin como el hombre que quiere, incluso el hombre devoto, que quiere, además los ortodoxos, el tema del corazón inmaculado de María es totalmente ajeno a ellos. Así que no, eso no es nada bueno. Si eso genera más confusión, ya con lo que tenemos es suficiente. Bueno, alabado sea Jesucristo y Ave María Purísima.